Nada menos que siete cocineros estrella Michelin han sometido a examen expandido las bondades de la cocina cordobesa y sus cuatro culturas durante una jornada maratoniana en el Círculo de la Amistad de Córdoba, en la que participa lo más granado de la gastronomía cordobesa. Paco Roncero, Manuel de la Osa, Quisco García, Kiko Moya, Rubén Trincado, José Carlos García y José Torres suman nueve estrellas Michelin y representan una cocina avanzada, no reñida con la tradición, que hoy precisamente han presentado en Córdoba. Quisco Moya, del restaurante La Escaleta de Alicante. Creo que nos estamos acercando poco a poco al público en general, público masivo, hay que pensar que las nuevas generaciones están demandando una serie de productos, una serie de nuevo paladar, por decirlo de alguna forma, con elementos más sorprendentes, con tapas ligeras y yo creo que la hostelería, los cocineros, estamos en la obligación de incorporarnos a esto. Este evento se incluye en el programa de actividades con motivo de la capitalidad iberoamericana de la gastronomía que ostenta Córdoba durante todo este año y en el que se da cabida a varios cocineros de la ciudad, como es el caso de Juan José Aguirre, del restaurante Maxura. Yo creo que Córdoba estamos ahora evolucionando un poquito, lo que pasa es que fuera tenemos mucha competencia porque hay mucha gente buena, muchas escuelas buenas fuera de aquí, que yo creo que aquí es lo que falta, que le den un apretón más a la hostelería y a la enseñanza de los chavales. Aguirre y otros 85 cocineros cordobeses más han participado hoy en el concurso Tapas en el Califato, en el que los siete reputados chefs han escogido las mejores tapas cocinadas para la ocasión y como acto previo a la cena especial que estos primeros espadas de la cocina han preparado para esta noche.